¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera, gente! Estoy yendo a comprar... ¡Hola, perrito! Estoy yendo a comprar para la comida y bueno, acá... acá no hace tanto calor hoy. La semana pasada hizo unos días... ¡hermosos! O sea, el calor, muy lindo, ya anticipándose la primavera, pero hoy está fresquito. Y bueno, yo anoche trabajé hasta la una en un evento social, en un quince, haciendo servicio de fotografía. Y bueno, cuatro horas nomás. A ver, estuve a las nueve, de nueve a una. Y bueno, a una cuadra de mi casa. Más cómodo imposible. Ya hace como dos o tres semanas me vengo sintiendo bastante bien de salud. Sí, me duele algunos días la cadera o... la rodilla. A veces me duele la articulación del hombro. Y bueno, les quería contar que vieron que acá el sistema de salud cuesta sacar turnos. Más que nada... Más que nada en la salita, por ejemplo, que se manejan con el tema, que es un centro de cómputos que de ahí dan las derivaciones que piden los médicos clínicos para los turnos. Más que nada, ahí tarda mucho, como... No sé si yo... Ah, sí, yo les había dicho en un video. Yo les había dicho que había un turno que yo tengo para el traumatólogo que estaba... Me lo habían rechazado, ni la médica clínica entendía por qué me lo rechazaron. La cuestión es que voy al control o la médica clínica. Entonces me reclamó el turno. Y... Y ahora tengo un turno para el primero de... Primero de octubre. Pero... Pero... Igualmente... En el regional es muy difícil sacar turnos. Pero intenté... Llamé y me dice... Bueno, para 3 de septiembre. Estábamos en agosto. Yo dije... Bueno, en septiembre, el mes que viene. No, era la última semana de agosto. Así que... Día, ¿cómo están? Les estaba contando el otro día porque se me quedó sin batería. Va, sin memoria. Y entonces no pude seguir grabando. Para que se entienda, ¿no? Yo llamé la última semana de agosto para sacar el turno. Y entonces me dieron para el 3 de septiembre. Yo cuando me dijeron 3 de septiembre dije... Ah, bueno, falta un mes. Dije... Porque generalmente allá en el conurbano te dan... Llamás y te dan por un mes de... De demora el turno para que te atiendan. No, faltaba una semana. Dije... Ah, qué bueno. Dijo yo, bien. Cuando me di cuenta, ¿no? Después corté el llamado. Así que ya me vio el traumatólogo del hospital regional. Me mandó a hacer resonancia que la tengo en enero. Falta bastante. Bastante. Pero bueno, es el turno que había. Hay mucha demanda acá. Y es el único hospital público que hay. Y después, en el caso de... De la salita igual, la médica clínica me sacó un turno por el SEMA para resonancia. Pero ese todavía está en esta espera. Ojalá, estaría buenísimo que ya antes de enero me llamen del SEMA para hacer resonancia. No sé. No sé qué va a pasar. Porque yo lo necesito... Necesito esa resonancia con urgencia. Y además, mi hijo el traumatólogo me tiene que hacer varias resonancias porque yo no solamente tengo los dolores en ese disco, en la cadera, de la pierna izquierda, sino que también tengo en la articulación del hombro. Entonces, me tienen que hacer varias resonancias para ver por qué son los motivos de todos los dolores que yo tengo. Me había dicho la médica clínica que también me tienen que hacer radiografía cervical, que eso no me habían hecho para ver toda la columna. Porque solamente me hicieron de una sola zona y entonces, si no me hacen de cervical, no sé tampoco si tiene relación con la parte cervical el dolor en el brazo. Pero sí tengo dolor también en la columna cervical. Bueno, ¿cómo funciona el sistema de salud acá en Mar del Plata? Que mucha gente nos estuvo preguntando y yo como que le cuento, le conté por arriba hasta ahora. el sistema de salud acá en Mar del Plata es medio raro comparado con... Yo he preguntado a otra gente de otros lugares y en todos los lugares o en la mayoría de lugares que nosotros conocemos, primero, bueno, uno saca el turno para el clínico, el clínico te deriva, pero vos sacas el turno, vos te manejas para que también, listo, te puedan dar un turno. si bien siempre los turnos nunca te lo dan enseguida, pero sea un turno que esté más o menos que se adecue a lo que uno necesita, ¿no? Y claro, si uno, bueno, tiene que cancelar cosas va al turno igual. Bueno, acá lo que tiene es que no pasa así. En primera instancia uno va al médico clínico. Hablo en el caso de los grandes, ¿sí? Porque en el caso de los niños es otro tema, es mucho más accesible porque está el hospital materno. Pero en el caso de los adultos hablo, ¿sí? En primera instancia uno va a la salita o CATS o centro de salud. Yo lo conozco por salita de toda la vida. Bueno, uno va a la salita, saca turno con el clínico de si vas para control no tenés nada, perfecto, o sea, te hacen el laboratorio, te hacen todos los estudios que son necesarios para control, ¿no? Si uno se siente sano y saludable, buenísimo, va para control. Ya cuando uno, aparte de ir al control, tiene que ser derivado a otras especialidades, cuando ya te tienen que derivar a una especialidad, como puede ser dermatología, cardiología, para el diabetólogo, si te llegan a detectar una diabetes, ponéle por primera vez. La primera vez que te dan el turno, que te tienen que dar el turno, te puede tardar hasta un año, por ejemplo, hasta tecnología, Joel tiene un turno que todavía está esperando, ya va a ser un año. Es como muy raro que te llamen rápido para que vayas y tengas el turno con el especialista. Una sola vez, a Joel le dieron un turno rapidísimo con el dermatólogo, creo que en menos de un mes. A este sistema se le llama SEMA. Siempre, cuando el médico clínico saca el turno, o sea, vos no podés sacar el turno, siempre lo tiene que sacar el médico clínico. O sea, no existe la opción que vos vas a llamar un número, listo, tengo la orden para traumatología, voy a sacar el turno. No. El médico, a través del sistema, te pide el turno. Y después a vos te van a llamar, o te van a mandar un WhatsApp, depende de cómo se maneja el centro de salud, para avisarte qué fecha vas a tener el turno. Bueno, hasta ahora solamente ha pasado que una sola vez el médico lo ha derivado a ayudar al dermatólogo y lo han llamado enseguida. Nunca, nunca me ha pasado ni con Lucas Andy, por ejemplo, que un día le he derivado para dermatología pediátrica, siempre tuvimos que reclamar los turnos. O sea, nunca te llamó. Incluso a mí me rechazaron los turnos. Por ese motivo, yo fui al hospital regional. Ya después de la primer consulta, yo nunca llegué a tener una consulta, así que no lo sé, así que no les voy a decir información que no sé. Ahora, el primero de octubre, tengo la primer consulta con el traumatólogo del SEMA. ¿Por qué? Porque la médica clínica me reclamó el turno para el traumatólogo que yo tenía en el SEMA. Me lo reclamó, entonces, yo ahora tengo la primera consulta en el SEMA con un traumatólogo. ¿Quieren un mate? Bueno, lo que estaba diciéndoles hoy es que si bien me rechazaron los turnos, casi un año esperando el turno me lo rechazan, no hay motivos por los cuales fueron rechazados, pero cuando te rechazan el turno o te hacen esperar y tenés que reclamarlo, una vez que el turno está reclamado, te tarda más o menos una semana en que te avisen ya que tenés el turno, o sea, y no te tardan tanto, pero yo, bueno, en mi caso, casi un año esperando. Eso es en el caso del SEMA, ¿sí? Bueno, por esto entonces yo saqué turno en el regional y en el regional si bien cuesta porque, por ejemplo, traumatología, si vos tenés que atenderte por primera vez en traumatología, por ejemplo, tenés que llamar por teléfono los días lunes de 7 a 8. ¿Qué pasa? Es muy raro que te lleguen a atender el teléfono. Yo intenté varios meses, no todos los lunes, porque no todos los lunes me es posible porque también hay que llevar a la nene a la escuela, es un lío llamar en el colectivo, pero bueno, hasta que en un momento en agosto me dieron el turno. Eso pasa con traumatología, que es un solo día, un solo horario que podés llamar y sacar el turno. Después, a Torrino es diferente, podés llamar siempre haciéndose historia clínica, si ustedes tienen que ir a la ventanilla del hospital regional, hacerse la historia clínica y ahí te atienden. O sea, ya podés sacar turno por teléfono. Todos los turnos, todos los turnos menos ostomología, todos son por teléfono. En el caso de ostomología vas temprano y si tenés algo urgente como expresión ocular o alguna urgencia, ¿sí? Te atienden. Ostomología sin turno. Después de ahí ya te ve el médico para hacerte controles y todo eso te da el turno al médico. En el caso de Torrino o si vos tenés historia clínica, o sea, una vez que te hacés la historia clínica también ya podés sacar por teléfono. Si llamás un día y no hay, tenés que preguntarle para qué día llamar y te van a dar el turno porque hay un solo Otorrino, ¿sí? Escasean mucho las especialidades en toda Mar del Plata. No es culpa de los médicos, es que no hay muchas especialidades acá. Bueno, así funciona el sistema de turnos del hospital regional. Yo no les puedo decir en el caso del SEMA qué pasa después de la primera consulta. Como les dije, en el caso del SEMA estuve casi un año esperando, me cancelaron los turnos, me reclamó los turnos la médica clínica. Ya, ahora voy a tener la primera consulta. El 1 de octubre ya no sé de ahí si los siguientes turnos tardan tanto. No sé si el médico mismo ya me va a dar el turno, eso no lo sé. Lo voy a saber después, eso se los voy a contar en otro video para que ustedes también se vayan enterando cómo es a medida que van pasando de las consultas médicas. Después, bueno, otras especialidades como lo que es cardiología, diabetología, todo eso siempre se derivan al SEMA. ¿Sí? En el SEMA te derivan de la salita, haciendo un resumen de todo lo que dije. cuando vas al centro de salud o CAS o salita, como le digas, la médica clínica si vos necesitas una especialidad, médico clínico, quien te atienda, te va a derivar al SEMA, o sea, el médico va a pedir un turno y a vos te van a llamar el día que tengas el turno. Puede ser que no te tarde nada, puede ser la mayoría de los casos que te tarden un año o que por ahí te lo rechacen al turno, lo podés reclamar, no hay problema, no es que los perdiste. Y en el caso del hospital regional tenés el número de teléfono del hospital regional y algo que voy a aclarar, me hacía acordar Joel, es que en el regional no se atienden solamente las personas que vivimos en Mar del Plata, sino que también se atienden las personas que viven en Batán, en otras zonas costeras, ¿sí? Porque es un hospital regional, es como un interpersonal, algo así. Entonces, por eso también hay pocos especialistas y poca demanda, muchas veces se le echa la culpa a los médicos, pero no es eso, es que no hay muchos especialistas, traumatología y un montón de especialistas, pero por ejemplo, para guardia no hay tantos y por eso es que es mucha la espera y por eso te dicen si no es urgente anda al consultorio, ¿sí? Y los consultorios son en la salita. Por ejemplo, yo tenía una contradicción, o sea, no era mía la contradicción, sino del centro de salud y del hospital, ¿no? Porque yo tengo este problema de la columna, entonces, en la salita te dicen, por ejemplo, si tengo mucho dolor, te dicen, si es urgente, si sentís mucho dolor, anda al regional. Y en el regional, eso te dicen que es por consultorio, entonces, siempre, cuando es algo así que no te estás muriendo, es como que hay que tratar, si vas al regional, llamar por teléfono y que sea por consultorio. Y ya, si es muy grave, claro, ya que no, no podés, te quebraste, caíste, te quebraste, claro, ¿sí? Tenés que ir a guardia y bueno, y esperar lo que sea que tengas que esperar, pero bueno, es así. Me olvidé decirle que se suscriban, en ningún momento le dije que se suscriban. Suscríbanse, eso sirve mucho, ¿por qué? Porque eso nos hace más visibles para la gente que está buscando información sobre Mar de Plata, sobre que quizás quieren saber qué lugar le conviene más por el tema de la distancia a un hospital, porque muchas veces nos han preguntado, va por Instagram, yo me acuerdo, una suscriptora nos ha preguntado que si conviene más Mar de Plata u otra costa por el tema de la salud, porque hay gente que se viene, por ejemplo, nos contaban la otra vez unos suscriptores que por la pediatra de la nena se vienen para Mar de Plata cuando tienen control. Así que bueno, eso lo ven ustedes, lo evalúan, qué les parece mejor y claro, que si ustedes tienen su vehículo, su auto, y pueden trasladarse sin ningún problema hasta acá para que los atiendan yo no sé cómo es en otras costas y eso quiero aclarar, no sé cómo es el tema de la salud, pero bueno, acá se maneja de esa forma. Gracias por ver el video y bueno, nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!